bueno aquí como siguiendo con el tutorial y ya está la viñeta lista las viñetas ok ojo esta hoja en photoshop vamos a hacer lo siguiente aquí ya tengo el tamaño de la hoja una hoja a cuatro que es la más común para hacer estos estos cómics o los mangas y yo lo que voy a hacer yo ya les van aquí vamos a hacer un archivo nuevo para que sepan cómo es que está papel internacional hoja cuatro trescientos puntos por píxeles todo genocid como está aquí no tienen que hacer nada más y bueno ya con la herramienta regla uno de la marca que yo deje de dos centímetros en el borde porque bueno y esto también lo usar para para la web para visualizarlo en la web pero eso es más o menos lo que se suele dejar en lo que es la hoja a4 aquí se deja un margen que es como para el título de la primera página aquí arriba bueno vamos a lo que vamos acá les dije que a la hora de hacer la viñeta cuesta mucho ya puede darse el error de bueno ahora que quede torcida o una medida que no queramos desde eso aquí ahora que eso está acoplado que ahora sí tengo acceso a hacer esto y va a ser unos pequeños efectos que eso sólo podría hacerse ahora que está acoplado por ejemplo aquí quiero hacer darle como más suavidad aquí porque eso es un planeta tiene que ver como no se no se tiene que ver tan nítida lo que tiene ahí vamos a ver eso bueno aquí se pueden hacer otro tipo de filtros por ejemplo aquí vamos a hacerlo de una vez si lo quiero hacer porque eso lo tiene la versión que había hecho yo la primera vamos a agarrar este rectángulo que voy a hacer aquí nada más voy a darle capa voy a copiar aquí tenemos el rectángulo otra vez bueno esta capa de hecho la corte como mala mal recortada como quien dice eliminemos la vamos a ver el toque algo así así exactamente no no tan exagerado pero queremos aplicar puedes multiplicar o sobreponer color pues poner el color trama poner con esto es la que me sirve esta capacidad es un ejemplo ahora luego que sea así pero es algo así como lo que yo quería hacer pero no los quiero como enredar aquí con el asunto de la un sexto así nada más eliminamos esta y no como multiplicar puede ser algo así es que no no se depende también los personajes suele afectar en cierto modo los personajes pero algo si es lo que yo quería dejémoslo así no no mucho tener cuidado con esto ahí vamos a combinar lo que yo tengo salvado ya el proyecto por otros sectores bueno esto cuando quitémoslo que y ahora con esta misma herramienta que vamos a hacer los marcos y vamos a hacer todo vamos a llevarnos está hasta aquí que es lo que me interesa y tengo el corte voy a hacer capa vía copias y yo como v rastro pero yo donde tengo la página por supuesto bueno recuerde que eran tres páginas esto igual yo lo puedo reducir eso sí que tenga el radio exacto verdad no significa que yo lo voy a reducir y cojo por acá y por acá porque formó la imagen tiene que ir con radio pero esto va a quedar así uno la dos va quedando como por acá y la tres así así es como yo la tenía planeado vamos a ver acá que es el comando para esto herramienta marco aquí más o menos ha visualizado el corte de la no importa que se reduzca un poco porque así lo planeé yo ahora para que esto se redujera un poco capa vía copias me la llevo si yo quiero me puedo pasar este marco verdad lo estoy haciendo así para mostrar como el perro yo me puedo perfectamente venir acá así perfectamente puedo venir acá y esta la puedo pasar acá ok bueno vemos que está acá por supuesto se va a pasar un poco más de lo normal ahora sí yo puedo venir a hacer esto control T y aquí con tecla mayúscula I alt primo aquí en una esquina yo puedo reducir esto y al cabo esto tiene que ir un poco más pequeño de la cuenta no así tan grande pero es como para respetar el fondo las líneas verdad estas imaginarias ok esta de acá ponlo un poco más y recuerden también el espacio los los globos verdad eso es muy importante bueno si quiero dejarlo como por acá en el margen lo que puedo hacer si es más pequeño más resolución va a quedar comparado al dibujo principal vamos que lo quiero acomodar acá bueno aquí es muy importante también tener este en vista mostrar guías inteligentes verdad que esto me va a hacer que la cuadrícula aquí me quede calzada vean aquí la la línecita esta como fusia o me hace que me calce perfecto aquí la imagen que era lo que quería eh vemos que quiero mover estas dos más abajo un poquito más como por ahí ok y ahora viene algo muy común que es hacer con sencillamente la herramienta trazo vamos a hacer lo que es el como decir el marco por supuesto color negro eso sí vamos a hacerlo en el centro o igual lo podemos hacer interior que quede dentro del de la viñeta vamos a hacerlo a cuatro puntos y aquí bueno es que como aquí se ve pero esta viñeta está muy oscura pero ahí está este trazo hay que hacerlo de una vez no lo hagan ya cuando estén los globos porque si no entonces va a agarrar los globos y aquí tenemos el trazo sencillamente aquí alt sostenido arrastramos aquí donde dice fx y le aplicamos el mismo trazo a las ocho viñetas aquí están los trazos para todas bien visualizado y aquí ya tenemos prácticamente por decirlo así la primera página lista y ahora serían los globos eh ok cuando estas páginas están acá recomiendo hacer un grupo y pongan nada más pongan viñetas así tan sin gracia como eso porque con los globos si se puede hacer una confusión yo se porque se los digo ok por supuesto los globos van por encima ¿verdad? encima de viñeta los globos hay varias formas de hacerlos pueden hacerlo personalizado pueden agarrar aquí la herramienta forma y hacer el globo pueden traerse un png conforme el globo también bueno yo en mi caso uso la este es un globo de este es un globo de este es un globo de narración estos globos suelen ser verdes amarillos o naranjados los globos que casi nunca son blancos es la narración del intro del de la historia eh aquí pongámoslo acá que ahí es donde va aquí recuerden que va como el título de la primera página aquí podemos poner un número si quieren de la página si no pues no y el globo le hacemos el mismo efecto que sería hacer el marco pero el globo cuando está hecho tiene que estar renderizado no así ¿verdad? porque si no cuando escribimos texto se nos va a salir de acá el texto recomiendo 12 puntos puede ser la de Comic Sans que se usa para el cómic y para el manga también se usa y un tamaño 12 y así iría quedando más o menos mi historia ahora el globo de diálogo que es el que tiene como una agujita pues igual lo pueden hacer como esto eh lo pueden personalizar hacen que se yo una forma aquí y lo usan como una plantilla lo siguen aplicando de hecho esto es para transformer es cuadrado no es redondo pero yo lo haría redondo pero no me va a complicar y entonces este vamos a llegar aquí con los globos aplicados a ver que como nos queda esto bueno aquí ya he puesto los textos de acuerdo al al cómic original y aquí están entonces vemos que están los textos bueno si se fijan es Comic Sans y si les dije mal la medida es 8 creo que es el número 8 yo la puse aquí 8 si es cierto porque yo estaba que eran 12 pero es que recordé que 2 es como para visualizar este solo una viñeta sola cuando estamos haciendo una viñeta que es una y la vamos a montar con todo y textos pero aquí como estamos aplicando todos los textos a todas las páginas de las viñetas y es 8 eso era todo bueno aquí tenemos todos los marcos y aquí están los textos ahora lo que vamos a hacer es aplicar el efecto bueno esos son globos narrativos no son día de diálogo pero no importa y aquí vamos a hacer solo este efecto que va a hacer eso igual trazo aquí lo estoy aplicando pero bueno aquí y esto pasa cuando por meterme aquí en lo de toque un botón que no era bueno interior 3 bueno 3 por el tamaño esta vez verdad bueno aquí lo tenemos eh recuerden que si quieren mover esto yo estoy acá por ejemplo bueno este es el el glow y me voy aquí donde dice base bueno porque yo sé donde estoy habitado pero yo lo puedo mover aquí por si quiero su ubicación no me guste su ubicación por dar un ejemplo verdad entonces eso es para que sepan verdad uno puede acomodar los globos donde quiera eh lo que voy a hacer es aplicar este efecto como ya había dicho este como el artilugio que les dije bueno aquí diría transformers aquí sería el subtítulo de la historieta se llama la sombra de la guerra parte 1 y entonces lo que si hay que hacer antes cuando ya tenemos la página lista bueno ya esto ya lo guardé pero eso si es importante si nos hay ilustrator que les quede muy claro esto verdad que si la van a por supuesto que casi que todos los cómics se van a imprimir algunos lo hacen con tramado verdad en blanco y negro en color pero hay que tenerlo en mente eso si que vamos a utilizar estas páginas dejar la plantilla lo que sea guardado ahí como siempre listo para ilustrar para la impresión perdón siempre va a tener que estar listo para eso entonces vamos a abrir el archivo tengo un escritorio y dice a ver que es lo que dice no me acuerdo como guardé esta carpeta ok transformer página 1 que cuando vamos a abrir aquí eh mostrar bueno eso si quiere lo ponen verdad de visualización pero no es obligado eso si no hagan esto copiar todas las páginas de la imagen no se les ocurra hacer eso porque aquí es muy importante corregir ciertas cosas puede ser que tengamos errores aquí en el en el texto una cosa así igual el texto lo pueden traer de de word y le dan como quien dice un copy page para que le quede les quede bien el script una cosa así pero aquí más que todo es para la calidad de la imagen entonces se puede imprimir aquí directamente una hoja 4 o simplemente entonces ustedes pueden eh darle exportar pueden guardarlo como pdf también queda muy bien jpg nos mandemos lo de arriba porque es un jpg pero si haganlo por acá no lo hagan por photoshop no se les ocurra hacer jpg por photoshop todo menos eso y lo vamos a guardar aquí eh 300 puntos por pixel si vamos a tenerlo osea recomiendo que lo guarden así definitivamente porque es para impresión dejen eso para texto igual pueden dejar esto para ilustración super muestreo por supuesto hacer más pesado como es historiete esto pues recomiendo ilustraciones verdad por supuesto eh déjenlo así como estaba es optimizada calidad máxima van a hacer hojas pesadas pero recuerden que es para impresión ahora si lo van a hacer para la web entonces 72 puntos por pixel sería el recomendado para estas páginas y que se yo comprimirlas en comic rack como el mismo pdf verdad pero eso es lo que yo recomiendo cuando hagan el acabado final porque si no entonces a la hora de trabajar en las impresiones eh no 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 va a quedar como como queremos y los colores y eso se pueden variar y se pueden echar a perder entonces es para que les quede muy claro bueno aquí ve y aquí por supuesto ya se va a visualizar diferente pero se ve bien la calidad no se ve tan mal queda bien a como es un comic verdad un mango un comic lamentablemente eh pues el dibujo así principal no es así de mucha ayuda es una miniatura entonces pero oye por lo menos les quería enseñar como queda comparado con el con lo que es la versión esa que era antes a lápiz y espero les haya gustado eh estos textos estos es muy común a veces no vayamos al photoshop eh esto se le puede agregar sombra a veces se utiliza y queda bien vamos a hacer un efecto bueno ya ustedes ya calculan ahí que pero yo la verdad que si si les echaría sombra a estos y veo que les hace falta veo algo raro ahí entonces vamos a ver sombra paralela eh eso si que esta sombra paralela no se vaya con la luz global porque las tengo que mover a que de algo a texto de lo que quería hacer y queda asi mejor que quede negro totalmente eso si no quede gris no me interesa y eso es algo que a mi me gusta mucho ya queda easy ya queda tipo comic eh bueno a mi me da igual que quede una mezcla entre comic y manga porque como les digo los personajes y los robots son tipo eh manga verdad los los humanos que yo dibujo ahí entonces pero eso es lo de menos al fin y al cabo es como un comic algo que yo quería hacer porque si lo veía raro hay algo que no como que no me llegaba bueno y entonces espero que les haya gustado esto los que nos gusta hacer comic eh mas o menos en una hoja se puede durar asi con todas las viñetas juntos y todo yo por hacer tutorial y hacer una payasada que otra pero normalmente se puede durar mas o menos como entre 3 y 4 horas eh si tienen práctica y y ya tienen todavía el script y todo puesto pues van a durar menos verdad pueden durar hasta 2 horas solo hacer una pagina pero al fin y al cabo vale la pena este terminar la historia asi ya y si nos gusta los que nos gusta si vale la pena pues este es un método muy rápido y también no es tedioso por ejemplo aquí yo me puse a hacer esto pero es demasiado rápido puro pincel y no dura nada entonces yo les agradezco y los invito a seguirme en mi canal y ahí seguiré con mas tutoriales mientras pueda muchas gracias